¡Suscríbete al canal! La dirección se descarga en el navegador. Sigue las instrucciones. Primero salva a los ciudadanos. Pulsad sobre los ciudadanos para salvarlos. ¡Extingue el fuego! Pulsad sobre la manguera y diríjela hacia el fuego. ¡Lo hicimos! ¡El fuego se apaga y todos los ciudadanos se han salvado! Pulsad sobre este botón para comenzar el juego del policía. ¡Hay una llamada urgente desde el 911! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡Llena el recipiente con agua! ¡Recece barriles de agua! La dirección se descarga en el navegador. Sigue las instrucciones. Primero salva a los ciudadanos. Pulsad sobre los ciudadanos para salvarlos. ¡Extingue el fuego! Pulsad sobre la manguera y diríjela hacia el fuego. ¡Extingue el fuego! ¡Lo hicimos! ¡El fuego se apaga y todos los ciudadanos se han salvado! Pulsad sobre este botón para comenzar el juego del policía. ¡Hay una llamada urgente desde el 911! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡Llena el recipiente con agua! ¡Recoge barriles de agua! La dirección se descarga en el navegador. Sigue las instrucciones. ¡Ve más rápido! ¡La casa está en llamas! ¡Ve más rápido! ¡La casa está en llamas! Primero salva a los ciudadanos. Pulsad sobre los ciudadanos para salvarlos. ¡Extingue el fuego! Pulsad sobre la manguera y diríjela hacia el fuego. ¡Lo hicimos! ¡El fuego se apaga y todos los ciudadanos se han salvado! ¡Ja, ja, 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 ja!